Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos ha tocado impostores con Javi y he decidido grabarlo he decidido grabarlo porque es una de las pocas veces que nos toca impostores y encima juntos, es que es la primera vez o la segunda diría yo no, la primera, era la primera que he visto es verdad tío una vez y una vez en el Among Us Leal y matamos a Mateo no, no, me echaron a mí es verdad pero después yo maté a todos nos cagamos de Mateo por cierto si veis que se me va la pantalla para arriba es que se me ha bugueado el mando otra vez ¿qué falta? el 8 el 8 que vote ya ahora y encima ¿quién vota el 8? ¿y por qué? ¿quién es ese? es el 2 ese vale, venga, vamos juntos y desde cuándo le he dado yo a bailar pero bueno chicos sí, venga va vale, venga, venga no, 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 no fiesta banano, no, no fiesta banano, no bueno, no, no, no porque escúchame lo que hacemos es matar un tío y nos teletransportamos what? ¿dónde se ha metido? ha habido creo que ha habido lagazo no, no, fiesta banano, fiesta banano que no, que si matamos a dos no sabrá quien ha matado ni quien ha muerto vale ¿entendés? 3, 2, 1 uno muerto lo matamos, lo matamos quien habrá sido y como es que no lo puedo matar ¿qué? ¿no me deja matar? R2, R2, R2 es verdad vale, ¿qué hacemos? vale, repartamos vale, repartamos uy, vale, vale no, no importa, no importa vale, vale y ya sabrán que no somos nosotros ¿se puede decir dónde? de César ¿dónde? ¿dónde? vota al 3 al 3 al 7 que me está dando vale no no me fío de 7 7 7 es el impostor votó a 7 5 es el impostor no ¿cuál es el 5? no, que te ah, no, el 7 que te 7 está mintiendo ¿qué trampa? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? estaba fiesta banano no, por esto lo tienen que echar confiado en mí vale, mira el 5 y el 1 si me salgo aún no me salgo matamos al 7 no, no, no si te salvas no matemos al 7 vale no tenemos que matar al 7 ¿sabes por qué? sí, porque no pasará todo el 4 claro pero si lo matamos todos dirán a Lichis que este es el que ha estado que sonó al otro pues igual el otro lo ha matado para que no dé más por culo ¿sabes lo que te quiero decir? pues sí, pero es que el problema sí, sí mira, no que le va a dar al botón que le va a estar dando el consagro del día saboteamos vale saboteamos fiesta banano entonces vale saboteamos fiesta banano fiesta banano fiesta banano fiesta banano fiesta banano y ¡pam! vale, perfecto vale vamos al botón y matamos tenemos que intentar matar a todos a alguien vale aquí hay un tío me lo cargo no, ella yo me he cargado un tío yo me he cargado un tío vale, yo también vale, corre yo tengo 10 segundos para escapar corre, corre, corre me voy a esconder yo vale vale, vale perfecto vale vale sabotea rápido antes de que vale perfecto perfecto vamos a matar a más gente vale casi me descubren casi me descubren me he matado al tío me he matado al tío creo que lo he matado yo creo que lo he matado yo bueno si sacamos a alguien ganamos si sacamos a alguien no nada pero yo esquipearía tío para matarlos nosotros a tres ¿por qué? ¿por qué? bueno bueno ¿eh? Cocho está mintiendo ¿qué estaba haciendo tres en el puente? pues escúchame yo estaba haciendo tareas en el puente tres y una gente por favor no vota esquip nada tío yo votaba al ocho me sacan tío encima cinco está mintiendo me sacan ya está joder la gano por ti bro la gano por ti ¿y has votado? sí vale que ratas tío vale no saben quiénes son los tres sí pero sospechan mogollón de ti vale el cuatro creo que voy a hacerme como que corre el cuatro va va que va va a ir sí va a reportar en cinco cuatro tres dos uno vale perfecto mátalo mátalo a tu casa perfecto vámonos 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 a tu casa corre 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 me voy yo me voy vale fragmento encontrado vale voy yo estaba contigo estaba contigo yo estaba contigo ¿de que se acusa o sí mismo? ¿de que se acusa o sí mismo? ocho le acusa o sí mismo ocho le acusa o sí mismo ese es ¿es es ocho es ocho es ocho es ocho ¡ah! 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 de de vale a la calle y por tren ganan nadie o como no nos den por lo menos 20.000 de experiencia venga tío por el otro tío ocho y siete eran compañeros ya ocho y siete estaban en la misma de esta que buena venga tampoco porque a mi solo 17.000 18.300 tío pero bueno he subido el level yo he subido el nivel wow que una jugada tío si tío como nos engañabas todos o sea tú piensas si el final no te hubiera salido bien estaría muertísimo vale que hacemos que hacemos otra o o paramos ya por si acaso paramos ya no venga va última bueno lo que voy a hacer va a ser ehm aquí seguramente ehm hacer un aquí pararé y esta partida haré otro vídeo más vale así que tendréis así que tendréis así que tendréis dos partidas de esto no no que se tiene sácalo de la boca me acaba de dar azúcar a la gata es que es más tonto pero bueno Lo dejamos aquí Ya veréis que en la siguiente partida Tendréis Nuevo episodio Bueno, episodio, nuevo vídeo Así que espero que os haya gustado Y adiós